Jalapa, una ventana al turismo. Acompáñenos a descubrir las experiencias que Jalapa y la región tienen para sus visitantes. Jalapa, una ventana al turismo. Con Luis Eduardo Ross y Liliana Calatayud. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos de Jalapa? Una ventana al turismo. Los recibimos, como siempre, con muchísimo gusto. Vamos a platicarles más sobre este tema tan importante que es la industria sin chimeneas, el turismo. Luis Eduardo Ross Martínez, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Liliana. Pues aquí con el gusto de que ya estamos en noviembre, en fecha de los muertos. Muy bien, pues este tradicional fiesta puramente mexicana que nos ha llevado al terreno internacional como patrimonio de la humanidad. Uno más con los que cuenta México, otro es creo que su comida y los voladores de Papantla. Estas tradiciones únicas que nos hacen tan diferente y tan especial y un destino importantísimo para el turismo internacional. Bueno, pues sí, es de lo que hoy, este día vamos a hablar con todos los amigos y el toque turístico, como bien dices, rescatando esta tradición de muertos. Pero por ahí creo que tienes una nota. Tenemos una nota que con mucho gusto vamos a compartirles a nuestros amigos que gentilmente nos escuchan. Las fiestas de Día de Muertos o Todos Santos es una de las más grandes tradiciones de México y de Veracruz en particular. Y en cada una de las regiones del estado se puede disfrutar de su cultura y gastronomía. Desde el norte hasta el sur se presentan muestras de altares, concursos, presentaciones artísticas, espectáculos de danza o música, recorridos y ofrendas en los panteones, resaltando las costumbres y la cultura de cada lugar. municipios como Jico, Coatepec, Papantla, Naulínco, Jalapa y Tempoal, entre otros, se llenan de color con los festejos que se han posicionado a nivel nacional, no solo por el número de visitantes que reciben, sino porque promueven, fomentan y preservan las tradiciones de Veracruz y de México, manteniendo los elementos prehispánicos que hemos heredado de nuestros antepasados. Entre algunos de estos festejos se encuentran los celebrados en Papantla, las fiestas Ninin, que retoman la tradición indígena, rindiendo homenaje a los fieles difuntos mediante cantos y rezos, así como con rituales y danzas totonacas. En Naulínco, por ejemplo, la popular cantada reúne a miles de personas que, además de disfrutar las ofrendas montadas en el pueblo, visitan a sus difuntos en los panteones entonando cánticos para festejar este día. A Jalapa llega la cultura con el Festival Cultural Mictlán, en el que participan compañías de artes que interpretan diversas puestas en escena, alusivas a este día, junto con los altares en Palacio Municipal y de Gobierno, y son una tradición visitada por miles de personas cada año. Y en Tempual, en el norte del estado, se desarrolla una de las fiestas más reconocidas, que se denomina Chantolo, una fiesta popular que combina elementos prehispánicos y míticos con elementos de colonización y religiosos de la Iglesia Católica, y que forma parte del patrimonio cultural inmaterial, se le dice, del estado de Veracruz. ¿Cómo ves, Luis? A mí me gustaría hablar de un libro muy importante que se editó a partir del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, que se llama precisamente La Fiesta de Todos Santos, Patrimonio de la Humanidad, y trae muestra de altares desde el norte hasta el sur, como bien dice la nota, incluidos los del centro. Todos tienen algún detalle ahí pintoresco diferente, unos tienen escalones, como esto de lo que vamos a hablar más adelante, otros son los arcos, lo que los diferencia, y así muchos detalles, yo se los recomiendo, lo pueden, supongo que conseguir ahí en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, las autoras son Lourdes Aquino y Lourdes Borgar, las dos coordinaron este proyecto de libro fantástico, muy ilustrativo, con mucho colorido, como bien tiene La Fiesta de Todos Santos. Bueno, pues yo sí quiero rescatar esta tradición, este concepto tan difícil de poder transmitir a aquellos que no han nacido en esta geografía de nuestro México, y que desde niños nosotros vamos familiarizándonos entre los muertos. Esto para algunos fuera de México les es difícil entenderlos, a algunos hasta les causa miedo, cómo el mexicano puede convivir con sus muertos, cómo puede convivir con una tradición, como aquí lo ponemos, de que hay mucho colorido. Y entonces, rescatando toda esta tradición que cada día veo que afortunadamente va en aumento, cada vez vemos más gente caracterizada de Catrina, por ahí en las calles, en estas fechas, y que se debate entre otra tradición, que por ahí algunos lo confunden con el país del norte, con el día 30 que viene el Halloween, esa costumbre norteamericana, y que viene en una gran mercadotecnia y con un consumismo impresionante, bueno, también viene desde octubre, que es el tiempo de la cosecha, allá que celebran en Estados Unidos, y ahí la razón de la calabaza, que es, ese es un evento, una fiesta para ellos. Después viene el concepto de Halloween, que la tradición de que los niños piden su calaverita, para pedir dulces, sí, y que coincide con nuestra fecha, empezando con todos santos y luego muertos, que no tiene que ver absolutamente nada en dos eventos, en dos conceptos, uno lo que es el país del norte, y entonces lo que interviene ya para los días de muertos, pues es nuestro concepto y tradición de tradiciones prehispánicas. En todo ese concepto es muy interesante, porque decíamos de colorido, pero por ahí el famoso Posada, que plasma una serie de conceptos de la Catrina, en donde ya no es tanto el colorido, es blanco y negro, es colores muy elegantes, pero a la vez, dijéramos muy serios, le da una solemnidad, pero a la vez viene de esa solemnidad lo que el mexicano se ríe, se ríe de la muerte, se mofa, convive, y luego en alguna otra cara, en alguna otra faceta, va y pone unos altares, unos altares con una tradición, las ofrendas, para la ofrenda hacia aquel que ya se fue, con aquellos productos, alimentos, donde lo ponen en casa, pero a la vez, en esta fecha, en esa noche de muertos, pues muchos van y visitan los panteones para aquellas almas que con esa creencia de que vienen, vienen a visitar y a convivir con los vivos, entonces, todo esto, hay una manifestación muy interesante que yo quisiera llevarlo al terreno de lo de turismo, y entonces hay lugares en nuestro país como es el caso allá de Janitzio, en Michoacán, allá en Páscuaro, en Cláhuac, al sur de la Ciudad de México, y bueno, tú nos has leído una nota donde algunos lugares, algunos sitios de nuestra geografía veracruzana se caracterizan más, quizá resaltaría en la parte de la Huasteca, allá en Tempoal, y en lo que es Papantla, para celebrar esas fiestas que vienen de una tradición indígena, o sea, esto va más allá de diferentes, o sea, de siglos pasados, Chantolo, Chantolo, y entonces, mediante todos esos cantos, mediante todo ese sincretismo de rezos, rituales, totonacos, sí, este, da una manifestación muy interesante, y entonces, atrae turistas de otras latitudes. Sacahuil, también. Bueno, ese ya es gastronomía. Es otro concepto de la Huasteca. Sí, y en esto de los altares, entonces, es muy interesante, porque, bueno, las escuelas, las diferentes instituciones académicas, hacen concursos por muchos lugares, años, esto lo hemos tenido en nuestra capital, allá en Palacio, para ver diferentes altares. Este año, hay en Plaza Lerdo, hay algunos de estas, se ve con lápidas y una serie de cosas, y lo caracteriza a la entrada de Plaza Lerdo, la catrina, una catrina monumental, que se ha ahí puesto, una catrina de blanco, y que bueno, ya en tantos lugares. Aquí el punto, y más adelante, rescataré, del concepto turístico. Y bueno, ya hablaremos en el siguiente bloque, con un evento muy importante, que se lleva a cabo ya desde hace 20 años, que es Mitlani, que se lleva a cabo en el Parque Bicentenario, y que estaremos en contacto con su, con su organizador. Coordinador, organizador, alguien que se ha empecinado, en que este, que ya se convirtió en un clásico, continúe. Sí, y que cumple 20 años, ya él nos estará contando, qué es lo que, lo que se tiene en estos días, de manera importante, en nuestra capital veracruzana. Por ahora, nos están mandando a corte, y regresaremos, para hablar más, de la tradición de muertos, aquí en Jalapa. Volvemos. Jalapa, voces que siembran. Jalapa, voces que cuentan. El Cholito de la Suerte, de Hidalgo. Cuando llueve y se moja, llora como un bebé, pero solo las niñas escuchan su llanto. Si con él te encuentras, no debes tocarlo. Con un trapito, has de levantarlo, limpiarlo, y todos los días alimentarlo. Monedas de oro te dará en las mañanas, por el resto de tus días. Pero, shh, ten cuidado, pues nadie debe saberlo, ni mucho menos, verlo. Porque el Cholito, y su buena fortuna, así como llegan, se van. Texto extraído del bestiario de seres fantásticos mexicanos, de Norma Muñoz Ledo. Fondo de Cultura Económica. Colección a la orilla del viento. Las y los jóvenes tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad de manera informada, consensuada, libre de violencia, y con los mayores estándares de salud. Dirección de Desarrollo Social, Subdirección de Juventud. Florece Jalapa. Jalapa, voces que florecen. Jalapa, una ventana al turismo. Con Luis Eduardo Ross, y Liliana Calatayud. Buenos días, Hugo. Estamos aquí, estamos en el programa Jalapa, una ventana al turismo, que se transmite desde Radio Ciudadana, y que, pues, el día de hoy, lo que queremos, es, tener mayor información sobre este evento, que coordinas, que diriges, y que estamos con el señor Hugo López, el director de Mi Clan, que es, ya por 20 años, y me acompaña aquí en el estudio, Liliana Calatayud. ¿Qué tal, maestro? Buenas, buenas, buenos días, buenos días. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues, este, lo que deseamos es que nos cuentes, tanto a nosotros, como todo el auditorio, de esto, de este evento tan importante, en esta, significativa temporada, para los mexicanos, los muertos, y entonces, bueno, a partir de ahí, el que nos cuentes, de estos 20 años, que ya cumple, Mi Clan, aquí en Jalapa, ¿qué nos puedes decir, Hugo? Bueno, el Festival Cultural Mi Clan, es un, es una propuesta, de recorridos escénicos, que se empezó a gestarse, ahí en el, en el 2000, y, el que presentó la iniciativa, de este proyecto, fue, el periodista cultural, el maestro Carlos Romano, que en aquel entonces, fungía como delegado, de la zona centro-sur, del municipio de Jalapa, y realizó la propuesta, en el Panteón 5 de Febrero, yo participé, en ese festival, estaba, yo participaba, con una de las compañías, de teatro, en la que, de Don Justo Fernández, con una obra, que se llamaba, Iván el Vampiro, después me tocó, participar, y trabajar, como ustedes, en el ayuntamiento, de Jalapa, y lo desarrollamos, desde la institución, el proyecto, el proyecto avanzó, y una de las administraciones, tuvo problemas, con los artistas independientes, ahí en el 2008, y se decidió, el ayuntamiento, abandonar, abortar el proyecto, y ya no realizarlo, es entonces, que yo vuelvo al proyecto, de esta manera, de manera independiente, y junto con otros colaboradores, de artes escénicas, perfilamos este festival, de manera independiente, y autogestiva, metimos algunos proyectos, en aquel entonces, a Conaculta, y ganamos algunas becas, y algunos pollos federales, y solicitamos el permiso, correspondiente, a las autoridades municipales, para poder hacerlo, en lo que ahora sucede, natural, el parque Bicentenario, eso fue, en el año del 2009, desde entonces, la asociación de artistas, independientes de Jalapa, AICS, lleva la directriz, de este proyecto, llevamos 11 años, llevándolo, pero el festival, tiene sus 20 años, o sea, desde hace 11 años, tú te has hecho cargo, de esto, independientemente, ya de, lo que son, las instancias gubernamentales, en algunas ocasiones, participan, pero ya es una iniciativa, de un rescate, a una tradición, de 20 años, así lo entendería, es correcto, es correcto, la idea es, creamos ahora, dentro del festival, dos recorridos, Ánimas en Penas, y Almas del Purgatorio, y en estos dos recorridos, ponemos escenarios, para que artistas independientes, de teatro, música y danza, puedan, presentar, su propuesta creativa, entonces, la gente, cuando llega, al festival, Mictan, este, tiene que escoger, qué camino, qué ruta, quiere conocer, todos los años, son obras diferentes, todos los años, deben ser estrenos, y, antes de entrar, ven, una o dos compañías, haciendo, el opening, esta introducción, para que la gente, se vaya adentrando, y, transformamos el parque, a un espacio escénico, ponemos un campo santo, se llena de, crucifijos, de cruces, veladoras, flores de santazúchil, a lo largo de los trayectos, y, finalmente, vas llegando a los escenarios, que pueden ser las fuentes, puede ser la olla de patinaje, la esplanada, diferentes rincones, que ocupamos el parque, para que suceda, el recorrido escénico. Ya esto, se ha convertido, y, gracias a ustedes, hubo en un clásico, en Jalapa, fíjense, hasta en eso, la generosidad, de sus artistas, lleva a Jalapa, pues, a niveles altos, y, y, espectaculares. Afortunadamente, lo que comentas, Liliana, es cierto, este, ya los grupos artísticos, las compañías, preparan sus carpetas, un año antes, y nos la mandan a la asociación, porque quieren participar, quieren estar presentes, en esta fiesta, lo que empezó, como una idea, de vamos a rescatar, este proyecto, vamos a tomarlo, desde la iniciativa ciudadana, ahora, se logra llegar, a los 20 años, ininterrumpidos, del festival, el día, de la inauguración, este, nos comentaron, pues, fuerza, fuerza, decisión, temple, porque ya pronto, vienen los 25 años, y, realmente asusta, emociona, este, pues, que el trabajo, que comenzó como una idea, de un colectivo pequeño, ahora es un colectivo, de más de 100 personas, entre artistas, actores, escenógrafos, utileros, manuales, técnicos, los que participamos, en ellos, y lo que participa, la gente también, haciendo su fila, para poder entrar al recorrido, que decidieron, Jalapa, era una Jalapa, hace 20 años, este, se acordarán ustedes, que solamente, eran, los altares de vida, en bajos de palacios, o de gobierno, y un templete, en la plaza Lerdo, para hacer una verbena, después de 20 años, Jalapa tiene, una, un sinnúmero, de actividades, enfocadas, a, a la fiesta de muertos, desfiles, casas de terror, este, proyectos similares, pero, mi clan está allí, sigue, ahí de pie, recibiendo a la gente, al turismo cultural, que, que detona, que detonamos aquí, en Jalapa. Además, la sede, es fantástica, ¿no? Hicieron, le dieron un uso, formidable, al parque Bicentenario. Es correcto, transformamos el espacio público, un espacio escénico, este parque hundido, en Ávila Camacho, nos ayuda mucho, para que la gente, vaya bajando, a lo que son, los subterráneos, del mi clan, los nueve estadios, del mi clan, y llegar hasta la parte de abajo, disfrutar, los espectáculos, realmente, nos enorgullece, ser jalapeños, nos enorgullece, tomar nuestro parque, transformarlo, y que es la época del año, eso lo deben entender muy bien las autoridades, que ese parque es más visitado, en estos seis días, que en todo el año. Así es, sí, es un poco solitario. Oye, cuéntanos de su experiencia, cuando así convirtieron en espacio escénico, el Panteón 5 de Febrero. Bueno, el Panteón 5 de Febrero, es un bellísimo monumento arquitectónico, ensayábamos a la 1 o 2 de la mañana, yo decía que estoy haciendo aquí en un Panteón a esta hora, para ensayar, los caminos, las criptas se prestan mucho, pero también empezó a haber un tema, con que la gente, el masivo de la gente, empezó a desbordarse, y a sentarse en criptas, que ya son frágiles, estamos hablando de criptas, que tienen 200, 250 años, este, y entonces el INE empezó a resguardar el monumento, bueno, al menos eso no lo dijeron, por eso sacaron el plan de allí, y nos, se mandó a otra parte, se mandó al centro recreativo, pasó al centro cultural Los Lagos, y terminó en el Bicentenario. Después el INE empezó a hacer recorridos, o rutas fantasmales, en el espacio, pero sigue todavía el temor, de que se pueda romper alguna cripta, por eso creo que ya no es conveniente hacerlo ahí, y yo creo que, que tiene todo un sentido común, pero es maravilloso que la gente participe de sus monumentos, de sus parques, y que apoye, a sus artistas locales. Bueno, pues esto que nos vienes contando, Hugo, se enmarca en una temporada, muy especial para el mexicano, algo que difícilmente, podemos explicar, en el extranjero, o que los extranjeros nos entiendan, este concepto de la muerte, cómo convive el mexicano, con raíces ancestrales, con raíces profundas, y que, pues desde que los que nacimos, en este país, este, vamos viéndolo desde pequeño, con todos esos altares, con todas esas tradiciones, que, bueno, hay que también, por ahí, entenderlo, que luego se, va empañado, con algunas costumbres, del país del norte, y que, pues, vamos defendiendo, todo este concepto, y que, en cada rincón, de la provincia mexicana, a su estilo, allá Michoacán, o Cláhuac, en la Ciudad de México, en fin, toda una serie de, de aspectos, para mí, tiene mucho valor, que aquí, en la capital, veracruzana, porque, bueno, lo podemos esperar, ahí, ir a Naulinco, o algunos mismos, espacios de nuestro, estado, con sus peculiaridades, pero que, en la misma capital, que a pocos pasos, del corazón, de, de nuestra, capital, veracruzana, se pueda tener, como dice Lilian, en ese, en esa vida, que tiene, el parque Bicentenario, y que gente, como tú, con, con, con una serie, de aliados, con todos estos, verdaderos, artistas, aportan su talento, para que, ciudadanos, los que vivimos, en esta, ciudad, y que los turistas, que, que puedan llegar, a Jalapa, puedan vivir, también, aquí, esta temporada, así es que, a mí me, me, me agrada mucho, y, bueno, queremos, queremos, darlo a conocer, al auditorio, este, que hay gente, que le apuesta, a nuestras tradiciones, hablabas, de rescate, efectivamente, y eso, es lo que debemos, de preservar, y prolongar, para las siguientes, generaciones, en algo, tan, pudiera yo decir, colorido, quizá, el, el difunto, Posadas, no lo, no lo, no lo tenga, así, tan, tan, de, 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 colorido, porque son blancos, y negros, en, en toda su manifestación, de este artista, Posadas, pero que, que en todo lo que encierra, eh, el mundo, de las Catrinas, si, este, pues, eh, le da, le da, una, un, 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 un tema, muy, muy importante, así, es que, pues, para nosotros, eh, es un, un agrado, que gente como tú, ¿no? Bueno, bueno, vamos a estar, vamos a estar, hasta el 3 de noviembre, los horarios, son, los recorridos, comienzan en punto, de las 18, 30 horas, este, cada media hora, comenzamos recorridos, la gente debe entender, que es como si fuera, el metro de la Ciudad de México, te subes al primer vagón, avanza, pero allá atrás viene otra vez el vagón, y entonces así van los vagones sucesivamente, hasta ver las cuatro estaciones, en dos líneas, es importante lo que acaba de decir, licenciado Ross, tenemos reservaciones de unos investigadores que vienen de Canadá, que están muy interesados en ver este, este festival en particular, porque a diferencia de otros festivales, que no ponemos altares, sino lo que ponemos son las significaciones, este, teatro, música y danza, quieren ver, como nosotros, eh, compartimos esta fiesta con el público, entonces los esperamos, tenemos siete compañías, tenemos dos recorridos, y el recorrido dura aproximadamente una hora, veinte minutos, porque cada espectáculo que va a haber, dura entre veinte minutos, más o menos, ve cuatro espectáculos, y el precio para el acceso es muy accesible, estamos hablando de ochenta pesos general, setenta pesos niños, estudiantes e INAPAN, quiere decir que si te pagas un boleto de ochenta pesos, pagas veinte pesos por un espectáculo escénico, y no es nada, y además, talento en vivo, sí, no, es mucho trabajo, trabajan durante todo el año, la utilería cuesta, el vestuario cuesta, no, es como un, es recuperación, es recuperación, y tú sabes bien, Liliana, yo te he visto en escena, el trabajo del actor es importante, está la disciplina, llegar temprano, tener todas las cosas, la presentación misma, da todo de sí, hasta seis veces al día, es un gran compromiso, efectivamente, no, pues qué reconocimiento, qué bueno, Hugo, y que tuvimos la oportunidad de entrar en contacto contigo, para darlo a conocer, y difundir, esto que tiene para mí, mucho valor, y como dice Liliana, un esfuerzo, de mucho, de mucho tiempo, los esperamos, con los brazos abiertos, en el Festival Cultural Mijlán 2019, estaremos cumpliendo su vejésimo aniversario, muchas gracias, felicidades, felicidades, extensivo a todo tu equipo, nosotros vamos a un corte, y volvemos aquí, en Jalapa, una ventana al turismo, hay más sobre, esta fiesta, que es patrimonio de la humanidad, de todos santos, fiestas, gracias, somos Jalapa, manantial de ideas, somos Jalapa, voces que siembran, voces que florecen, Jalapa te escucha, Jalapa somos todos, Radio Ciudadana Jalapa, nuestra radio, Jalapa, voces que cuentan, la villa de Jalapa, en 1791, cuando los pobladores jarapeños, se ocupaban en actividades, de agricultura, teniendo suerte, en el cultivo del maíz, frijol, chile, chayote, camote, y berros, se firma la real cédula, con fecha, 18 de diciembre, de 1791, que otorga Jalapa, el título de villa, además del derecho a poseer un escudo de armas, que se mantiene hasta la fecha. El campo y los cordones del blason, de nuestra ciudad, nos permiten darnos cuenta, del adelanto en que se encontraba la población, las ferias celebradas en el siglo XVIII, hicieron posible el establecimiento de comerciantes, mesones, comedores, y otras instalaciones que indicaban los obligados tránsitos, y pernoctación de la gente, que se dirigía a la capital de México, o al puerto de Veracruz, con intenciones de progreso. Esta situación, llevó a Jalapa, a una transculturación y mestizaje, que incidieron en el desarrollo cultural de la ciudad, que admitía un perfil definitivo, un perfil cosmopolita. Texto extraído de la edición conmemorativa de Sonido del Agua y la Arena, Historias, Cuentos y Leyendas de Jalapa. Edición 2016. La Hora del Amigo, con Carlos Romano. Un espacio para compartir y ponernos a tono. La Hora del Amigo, con Carlos Romano. De lunes a viernes, a las doce del día. Radio Ciudadana Jalapa. Nuestra radio. Somos los ciudadanos y su gobierno, haciéndonos escuchar. Radio Ciudadana Jalapa. Nuestra radio. Jalapa, una ventana al turismo. Con Luis Eduardo Ross y Liliana Calatayud. Ay, qué bueno que siga con nosotros aquí en este programa, pues especial porque se trata de una celebración importantísima en nuestro país. El Día de Todos Santos, como suelen preferir llamarlo los especialistas, en el caso de los arqueólogos, estudiosos de las tradiciones, como tenemos en la Universidad Veracruzana, hablaba yo de las arqueólogas Lourdes Burgar y Lourdes Aquino, y bueno, todo un equipo de trabajo. Por cierto, que en el Instituto de Antropología de nuestra Casa de Estudios, hay una exposición casi siempre, casi todos los años, hasta ahora, de altares. Entonces, pues no está de más anotarlo en su agenda, amigos, y visitar el Instituto de Arqueología de la Antropología, se llama, que está enfrente del Museo de Antropología, en la Avenida Jalapa. Pues yo quisiera rescatar, Liliana, de esta entrevista que tuvimos con Hugo López, el coordinador de este evento Mitlán, que es muy interesante de lo que nos contaba, de este rescate, de que ya tiene 20 años, se ha metido 11 años, y donde hay tanto talento que aporta para una tradición muy interesante. Y que, como nos explicaba, ¿no?, vienen canadienses en esta ocasión para observar, tomar nota, y, ¿por qué no decirlo?, para estudiar un concepto de una tradición. Yo insisto, esto es un aporte, no solo en el concepto cultural, sino en el concepto turístico. Lo que hablamos en turismo es un producto turístico. Dijiste, con este patrimonio intangible de la humanidad, de lo que es una tradición. Así es que, pues, nosotros, en la parte allá de la instancia de turismo municipal, pues, es difundirlo, darlo a conocer con estas características. Así es que, amigos, no dejen todavía hoy, en este día, asistir a Bicentenario, al Parque Bicentenario, y vivir esa tradición, como dije yo, en talento en vivo, ¿no? Y, pues, ahí nos llevan a conocer de precios que realmente, como tú dices, es una recuperación, ¿no? Vale la pena invertir en esto, ¿no? Y para los niños, pues, con más razón, que conozcan profundamente las raíces que originaron esta fiesta que nos pone ya tan alto. Realmente es un esfuerzo duro, porque, como decía Hugo, es un grupo de personas que, por amor al arte, sobre todo, se dedican a compartir su talento y todo el conocimiento y la investigación de algo en específico. En este caso, la fiesta de Todos Santos, aquí en el estado de Veracruz. Déjame contarte a ti y a los amigos que nos escuchan. Ahora vienen a mi mente unas anécdotas que cuando tenía yo la responsabilidad de la promoción turística de este país en el extranjero, en estas fechas hay dos importantes, tres importantes ferias mundiales de turismo. Una se lleva a cabo en Brasil, otra en Argentina y otra más en Inglaterra. La de Inglaterra viene ya ahora, la de Argentina ya pasó la semana pasada y la de Inglaterra en Londres es allá para la siguiente semana. Y entonces, como responsable de la promoción, lo que se hace es tener la mayor aportación en cuestión de mostrar esta costumbre para que la gente se percate en el extranjero. Y estoy hablando de la industria turística, no el público en general. Esto va al especialista de turismo, al operador, a la agencia, a quienes ellos le venden luego al público. Y entonces, en estos que son pabellones, se venían poniendo estos altares, con llevar todo desde el papel picado, tan tradicional, como una ofrenda. Altares verdaderamente interesantes, con gente especialista, con características especiales. Y en una de las anécdotas que me acuerdo, que hay en Argentina, cuando llego, veo a dos Catrinas. Pero dos Catrinas, dijéramos en México coloquialmente, pasadas de tamales. Gorditas. Gorditas. Y entonces, bueno, pues ahí decían, es que están pasadas de bife. Ah, pues sí. Sí, de los argentinos. Y entonces, las dos altas, regordetas, pues la cara estaba pintada, ciertamente de Catrina, pero pues no tenía que ver nada con la característica de una calaca. De esqueleto. De esqueleto. No, eran en vivo. Y para terminar la anécdota, recuerdo que como estaban ahí, había cera, y había el olor este, y demás, pues una de esas gorditas, que se desmaya. Se quemó. No se quemó, no, simplemente se desmayó. Ah. O sea, era la cera, y todo lo que encierra, la ofrenda, la ofrenda, que ella, con el olor de, de todo ese ambiente, de, 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 de la ofrenda, ¿no? Pues cuando vimos, ya estaba, bueno, pues al rato ya estaba sentada en la barra, ahí, comiendo algunos tamales. Recuperándose, las, las Catrinas Argentinas. Este, por contar solo una anécdota, pero siempre, son muy visitados, esos stands, y tratando de explicar, por escrito, en nuestro, en los diferentes idiomas, cómo, es esta tradición, tan importante para México, y tratando de rescatar, esa tradición, para ponerlo, en el anaquel, llamémoslo así, de un producto turístico, de temporada, del extranjero, para que visiten México. Yo te iba a mencionar, que la Catrina, el fenómeno de la Catrina, se fusionó, a la fiesta de todos santos, este, este personaje, que inventó Posada, y que está hasta plasmada, en uno de los murales, de, de Diego Rivera, recordarás. esto pasó a ser parte, de nuestra tradición prehispánica, siendo ya colonial, o contemporáneo, y es un fenómeno, es una figura fantástica, disfrutada por este artista, inolvidable también, efectivamente, de los grandes, de México. En, en toda esa aportación, así es que, turísticamente, les digo, amigos, es un, un, un producto, un producto, que ahí, ya no tanto, en la tradición, es intangible, porque, uno puede ir, a justamente, los, los cementerios, en, en esa noche, noche de muertos. Tan solo ir a un cementerio, en estos días, es un espectáculo. Es, es correcto. Sin, sin tensión escénica, pues, la costumbre, ya es maravillosa. Y, y déjame, en esta parte, hacer una comparación, del intercambio, familiar, en esta temporada, que lo tienen, los norteamericanos, ellos tienen su Thanksgiving, el día de gracias. donde, inclusive, la familia, se reúne más, que la misma, noche buena, o fin de año, sino, se reúnen, para darle gracias, eh, sí, al creador, de todo lo que han, tenido durante el año, y ahí, hay un gran movimiento, de un turismo, familiar, este, por toda la Unión Americana. Bueno, para nosotros, el día que tiene mayor intercambio, y que la gente sale, para ir a ver a sus muertos, a sus lugares de origen, a sus, motivo de celebración, motivo, además de celebración, yo lo aplico, en el concepto turístico, es cuando hay, se ven las terminales llenas, los, los aeropuertos llenos, las carreteras llenas, es, aparte, que sea puente, para vacacionar, no, se le dedican, a ofrendar, a sus muertos, ir al lugar, a limpiar, el, el sepulcro, o sea, no nada más la gente, que está ahí, sino viaja, a sus lugares de origen, muchísima gente, para ir, y regresar, a sus lugares de origen, eso, le da un toque turístico, esto lo estoy hablando, ya estoy más allá de la tradición, más allá de nuestra riqueza cultural, turísticamente, hay un gran movimiento. En cuanto a fiesta, compite con el 12 de diciembre, el día del agua al pana. Son dos, dos puntales, dos puntales, muy importantes, en nuestro país. Sí, sí. Para nosotros. El otro son peregrinaciones, son, son, esas peregrinaciones, de pie, de, de bicicleta, de autos, de camiones, de, hacia ir al Tepeyac, pero, además, se abre en un espacio, no necesariamente, el 12 de diciembre, eh, lugares del Bajío, lugares de, la parte del Estado de México, lo van, lo van escalonando, y es una permanente visita, allá al Tepeyac, pero, bien lo dice, son dos puntales, dentro del movimiento de México, por las carreteras, de, nuestro país, así es que, pues, hay que rescatar, hay que seguirle, en esta tradición, y que no nos apabulle, la comercialización, de ese, pues, yo para mí, un poco ahí, lo dejo del Halloween, así es, no confundamos eso, y rescatemos, lo nuestro, hagámoslo pues, pero, por lo pronto, vamos a un corte, y volvemos con más, para el día de muertos, somos los ciudadanos, y su gobierno, haciéndonos escuchar, Radio Ciudadana Jalapa, nuestra radio, Recicla Jalapa, evitemos multas, por sacar los desechos, antes del toque de campana, y mantengamos limpios, nuestros frentes, es deber ciudadano, contribuir con las autoridades, a conservar limpio, el espacio público, los parques, las calles, y evitar el taponeo, de alcantarillas, y recuerda, no revolver los residuos, separa lo orgánico, lo reciclable, y lo no reciclable, los trabajadores municipales, te lo agradecerán, Jalapa es nuestra casa, la corresponsabilidad, hace la diferencia, florece Jalapa. Las y los ciudadanos, tenemos derechos, tenemos derecho a proponer, a los gobiernos, políticas públicas, que impulsen el bien común, y dignifiquen, la vida de las mujeres, ese es, el derecho, de participación, en la formulación, de políticas públicas. Jalapa te escucha, y tú, escuchas a Jalapa. Jalapa, una ventana al turismo, con Luis Eduardo Ross, y Liliana Calatayud. Bueno, pues, seguimos aquí platicando, con ustedes amigos, de esta celebración, de todos santos, o día de muertos, como usted prefiera, denominarle. Rosy, ¿cómo te va? Hola. Ya están los tips, listos para ustedes. Oye, pero hay que, nos sobran lugares, actividades, para ir a realizar, en este fin de semana. Tiempo. Nos falta tiempo, quiero decir. Hay muchísimos, déjenme comenzar, miren. Cuéntanos. Hace rato, estuvimos en entrevista, con el organizador de Mictlán, que es, por antonomasia, es la actividad cultural, más ya tradicional de Jalapa. Pero, a partir de Mictlán, muchísimas actividades, se han venido realizando, y ahora ya puedes ir, si quieres ir a un evento, de terror exclusivamente, por estas fechas, puedes ir, a la Casa del Terror. Estas son cosas nuevas, que yo no había visto. Esto es en la plaza, este, Centro Comercial El Dorado. El Dorado, y se presentan desde, o desde ayer viernes, primero de noviembre, hoy sábado, y mañana domingo. Todos estos datos, que les voy a dar, son principalmente, para este fin de semana, porque, híjole, ya tienen rato, que están realizándose, como el Mictlán, que ya tiene varios días, y ese es de terror, exclusivo, si quieres ir a asustarte. Pero también están, los recorridos escénicos, de moridos, y di juntos. Qué bonito nombre. A ver, otra vez, ¿cómo? Recorridos escénicos, de moridos, y di juntos. Di juntos. qué bello. Sí, eso se está realizando, en el Jardín de las Esculturas, allá en la Avenida Murillo. Nos lo platicó, el director, ¿te acuerdas? Sí, sí, y están las funciones, a las cuatro, a las cuatro de la tarde, de cuatro a siete de la noche, el día de hoy, y mañana. ¿Quieres seguir asustándote? Puedes ir al Gran Hotel Jalapa. Bueno, pero están asustando a ir, con un espectáculo, que se llama, La Casa Maldita. Este sí tiene un donativo, de 60 pesos, y a las 7.30, desde las 7.30, hasta la medianoche, La Casa Maldita, La Maldición de Siguacoatl. ¿Cómo? La Maldición de Siguacoatl, es el espectáculo que presentan. Otro también, que puedes ir a esa Plaza Chanat, es la, hoy y mañana, a la Expo Venta Artesanal, Chantolo. Ah, qué bonito. Este es para ir a, a llenarnos de preciosa artesanía, alusiva estos días. Bueno saberlo. Sí, y la Ruta Fantasmal 2019, en el Panteón Jalapeño, este que se encuentra allá, por lo que era antes, la Comercial Mexicana, este, de nueve, de nueve de la noche, a cuatro AM, hasta las cuatro de la mañana, y si está para que te asustes, este también tiene un costo, cuesta 100 pesos, los adultos, y los niños e inapan, 50 pesos. Los niños e inapan, ¿cómo fue? E inapan, niños e inapan, 50 pesos, perdón, niños e inapan. Y bueno, pero mira, ese es el que más me llama la atención, llegas a las nueve, y te vas a las cuatro de la mañana, toda una noche, por pasarla en el Panteón. Pues es como el festejo, pero organizado, dirigido, por algún coordinador. Es verdad, sí, como lo que luego solemos ver, en otras regiones, como por ejemplo, el clásico, la clásica celebración, de Pátzcuaro, en Michoacán, donde toda la noche, es la vela, para recibir a las ánimas, que vienen a visitarnos. Pues esto sumado, pues al Mictlán, que ya mencionábamos, y otros más, que podrán encontrar en redes sociales, pero estos son los que les traemos, para recomendarles el día de hoy. Vámonos a asustarnos, tenemos hasta las cuatro de la mañana, para irnos a recorrer el Panteón Jalapeño. Ustedes dicen. Como dicen, coloquialmente, ahí vienen los mueltos, a jalarte de los... De las patas. De las patas. Espectáculos de espantos, como dicen en mi pueblo también. Pues no, fíjate que no tiene que ver con eso, la verdad, nuestra fiesta de todos. No, tienes razón. No, precisamente. Es una convivencia, con los... ¿Cómo fue? Con nuestros muertos, y por eso ponemos las fotografías, de los que se han ido, se nos han adelantado, como suele decirse, se le expone lo que ellos comían, y gustaban de beber, en fin, incluso hasta con lo que jugaban, y cosas favoritas, de nuestros entrañables familiares. En casa, en casa, mi esposa, desde hace 40 años, que tenemos de casados, cada año pone altar, y pone fotos, tanto de familiares, como si de algunas personalidades, en el mundo, que mueren, sea un artista, o algún personaje, rescata una fotografía por ahí, y entonces, ahí en el altar, van, tanto, de cualquier índole famoso, ¿no? Este, que se me ocurre, de música, arte, literatura, seguro ahí va a estar, el cantante este José José, en este año, una foto de él, como también, repito, de familiares, que se nos van en ese año, y bueno, esto ya tenemos, una tradición nosotros, de 40 años, este, de poner ese altar, y siempre pongo, yo aporto, lo que a mis padres, les gustaba, en comer, o algún, algún detalle de esos, que le, que era el, rescatando a la memoria, para esa convivencia, como tú dices. Así es, y ya ves que hay fechas diferentes, que se puede ver, pues hay fuentes ya, muy importantes, de que el 31, es para, dedicados a unos, el primero a otros, el dos a otros, y pues todas estas, particularidades de la fiesta, se, se respetan en muchos lugares, y, 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 y es una, es una celebración, que goza a la gente, no la sufre, la goza, ya lloró, ya lloró, por ya, cuando se fue, ahora es, una celebración, honrarles, honrarles, exactamente, con todo, convivir con ellos, de alguna manera, que vienen del Mictlán, vienen del Mictlán, a la tierra, y estamos, por eso esta fiesta de, del Panteón Jalapeño, ¿no?, que supongo que, sí, yo, sea, dirigida, por alguien que sabe, de todas esta, de esta información, en torno a esta fiesta. Esperemos que sí, ¿no?, visión también, antropológica, este, que nos pueda, orientar a los que luego, andamos más que menos despistados, sobre lo que es la verdadera, celebración, de los días de muertos, sí, ahora que está tan mezclada, con otras fiestas, pero seguimos, todo tiene un significado, cempasúchil, por ejemplo, la flor amarilla, ¿no?, desde el principio, desde el, al siguiente día del día, de la celebración de todos santos, empiezan a sembrar, creo, para que crezca, en el momento indicado, que viene el año siguiente, ¿no? con la cual hacemos el caminito, para que ellos se encuentren, esa es otra, también, este, peculiaridad, hay tantas cosas, que mencionas, la, la otra flor morada, preciosa, parece terciopelo, que se llama, ¿cola de león?, yo la conozco como pata, pata de león, entonces pata, yo te creo más a ti, que a mí, entonces, eso también, que vistoso, que bello, ¿no?, y los arcos, los arcos, tienen sus significados, en diferentes zonas de Veracruz, lo mismo que los escalones, o los caminos, la cruz, que está formada, con Cempachú, Cempasúchil, o con sal, en algunos lados, tan especial, de esta fecha, ¿no?, llega a esta fecha, y luego se va, y no ve ya uno más, esa flor amarilla, y el sincretismo también, porque como es el naranja, el naranja muy pagano, con el morado muy cristiano, ¿no?, también lo logras ver mucho, en los altares, siempre he puesto, sí, correcto, es todo un sincretismo, una celebración, donde todo mundo, literal, todo mundo, cabe, sí, sí, y el sincretismo, también se ve, en las figuras de santos, que se colocan, en la ofrenda, y rebasa todo un concepto, y rebasa todo un concepto, más allá de lo religioso, porque hay cosas ahí, que aparentemente, pudieran llamarse paganas, o otras religiosas, o sea, acabas de decir una frase, que me gusta mucho, Rosicela, es ese sincretismo, donde da cabida a todo, a creencias, a costumbres, a no solo el religioso, o sea, entran todos, entran todos, en esa, en ese crisol, de, de, de culturas, de tradiciones, entre religiones, o no, entre, gente, escéptica, entre gente, en fin, entran todos, yo he visto todo, antriclericales, como religiosos, entre, entre costumbres, usos, entre, es, 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 eso que, que me gusta mucho, o sea, ahí da cabida, a todo, a toda creencia, y a toda costumbre, y hacen, de un, una, un, un evento, una, esa convivencia, que decía, Liliana, que va más allá, de solo los muertos, así es que, pues, que bonito, todos santos, o día de muertos, feliz día de todos santos, a todos, felicidades a todos, y las calaveritas, si, habrá que, ir, por nuestra calavera, hoy de chocolate, pero que las, más, tradicionales, son aquellas de azúcar, creí que decías, las de los versos, ah, bueno, además, la de los versos, es otra cosa que acompaña, con la que se ha enriquecido, esta fiesta, si, si, bueno, a mí, tengo muchos años, que me hacen calavera, cada año, ya me mandaron una, bueno, muchas gracias, amigos, por su atención, Luis Eduardo, gracias a ti, Liliana, gracias a ustedes, gracias, adiós, hasta pronto, Jalapa, una ventana al turismo, acompáñenos a descubrir, las experiencias, que Jalapa y la región, tienen para sus visitantes, Jalapa, una ventana al turismo, con Luis Eduardo Ross, y Liliana Calatayud, hasta la próxima, documento.